Hola, yo soy Paola Muñoz y hoy estoy con Eduardo. Es una persona que acaba de entrar justo en tu primer semestre, ¿no? Ahorita. Y pues vamos a platicar un poquito de cómo fue su proceso de admisión. Mucho gusto. Bueno, primero, ¿cómo fue el proceso de admisión para ti? Así de manera general. Pues se sintió como un poquito pesado. Digo, el proceso abarca desde marzo hasta junio. Entonces sí llega a ser como que un poquito cansado entre estar esperando respuesta de cada etapa. En cuanto a los exámenes, siento que no llega a haber mucha información en cuanto a lo que te vas a encontrar ya al momento. Sobre todo en el examen práctico, que es un examen de una pintura y una escultura y aparte un examen escrito. Entonces como que encuentras muy poco de cómo afrontarlo ya en el momento. ¿Cuál fue la etapa que más difícil se te hizo? La más difícil, yo siento que fue como la entrevista. Se me hizo un poquito pesada esa parte. En mi caso me tocó la entrevista con el profesor Iván Álvarez. Me parece que es de dibujo. Y con la profesora Priscila Vallejo. Que son como... Bueno, en el momento de la entrevista como que tomaron un rol cada uno. Y platicando con otros compañeros siento que es como que algo... Como un patrón que se repitió de que un profesor era muy buena onda y el otro era como que te hacía más preguntas. En mi caso fue Priscila Vallejo la que a cada rato preguntaba... Todavía no terminaba de responder algo y ya me estaba preguntando otra cosa. Entonces sí fue como que ahí un poquito pesado. Y los nervios como que muchas veces te traicionan. Entonces sí fue como que un poquito difícil. Y ya al momento de salir como que sí te sientes... Nervioso, ¿no? Nervioso y como que hasta de cierta manera yo me sentía mal. Porque además a ustedes les tocó ya presencial la entrevista, ¿no? Sí, la entrevista fue presencial en nuestro caso. Entonces es como una entrevista de trabajo, pero puede ser porque te preguntan... ¿Por qué quieres estudiar aquí? ¿Qué le viste a la escuela? ¿Cuáles son tus referentes? Y como cuál es la función del arte o... Sí, cuál es la función del arte y cómo... Ajá, cómo entramos nosotros como futuros artistas en ese mundo o en ese ambiente. Ajá, quieren que sepas como a qué te estás metiendo, ¿no? O sea, no solo que te guste como saber dibujar, sino que también sepas como meterle... O sea, como... Que se te ve el interés. Ajá, sí. ¿Y qué otra pregunta te acuerdas de qué te preguntaron? Me preguntaron mis referentes. Me preguntaron una pregunta muy extraña sobre... ¿Cuál era mi papel en el arte si como bisagra o como propulsor? Sí, bisagra o propulsor. Ajá, entonces como que me saqué un poquito de onda ahí. ¿Y en general cuál fue la etapa más fácil para ti? La más fácil fue el examen del Ceneval. ¿El examen? Sí. Ay, no, para mí eso fue el más difícil. Sí, no sé, para mí fue muy fácil. Igual yo no tomé ningún curso para eso. Fue de videos, sobre todo de un canal que se llama... Se encuentra como curso para examen y dos. Entonces, este... Fue ahí donde como que me estuve poniendo a estudiar. Ajá. Y sí, estuvo como que sencillo. Matemáticas, ¿qué tal? Vi que se hace mucho, se les hace muy difícil esa parte. En ese canal hay un video respondiendo una guía y es prácticamente lo mismo que venía. Tal vez con otros números, pero igual. Sí, creo que un buen tip es que resuelvan las guías que les ponen. O sea, no están como de adorno, ¿no? Pues sí, sí sirven. Ah, sí, esta vez les pidieron una bitácora. ¿Cómo estuvo eso? Ah, cierto, cierto. Este, al principio, una vez que nos dieron los resultados del Ceneval, nos mandaron un correo diciéndonos que teníamos que presentar una bitácora en la cual teníamos que abordar cinco monumentos. No recuerdo... Sí, cinco monumentos como personales. Este, en mi caso... A mí hubieras dicho para traerla. Ay, perdóname. En mi caso fue este... Abordé el metro de la Ciudad de México, la estela del Tatelolco, que está ahí en el centro, en la Plaza de las Tres Culturas. Cosas más como personales. Por lo que estuve comentando con un profesor, nos dijo que esa bitácora nada más la estaban como que revisando de rápido y viendo si habían como... Si habíamos aplicado lo de las lecturas que nos mandaron para que las revisáramos. Sí, porque para cuando haces el proceso de admisión, te mandan como unas tres, cuatro lecturas. Creo que a ustedes les mandaron más. En nuestro caso fueron dos. Ah, bueno, dos lecturas para este, el año pasado. Y todo lo tienes que abordar más o menos con esos fundamentos. Aquí sí te dan una línea que seguir. O sea, no te dejan... O sea, es libre, pero te dan como ciertos requisitos, ¿no? Que te vas como encaminando por allí. ¿Y qué tan pesado se te hizo el examen práctico? El práctico. Al principio sí me sentí muy nervioso de que... ¿Fueron las ocho horas de corrido? Ni siquiera fueron cinco horas. ¿Fueron cinco horas? Fueron, que digan, no fueron ocho, fueron cuatro horas. Fueron cuatro horas. Les dieron dos y dos, ¿no? Sí. Sí, este año, pues les quitaron tiempo. ¿Y cómo estuvo? Y de que era una hora y media para trabajar el primer ejercicio, que fue una pintura. Este, en ese caso nos pidieron acrílico y el soporte fue papel e ilustración. Digo, a lo mejor en el momento es como que muy difícil, sobre todo en la parte de que ves a todos trabajando ya directamente. Y precisamente para eso nos funcionó la bitácora. Porque nos pidieron que a partir de un monumento que hubiéramos abarcado ahí, lo representáramos en el ejercicio. Entonces, este, tenías como que investigar dentro de tu bitácora qué es lo que habías hecho, tus escritos, tus apuntes, básicamente. A partir de eso, realizar una obra. Sí, les dan como, igual es libre, pero tienen como una temática a seguir. Cuando yo hice el examen, la temática fue autorretrato y varios elementos, autorretratos múltiples también. Entonces, pues todo fue más personal, ¿no? No tuvimos que hacer como una investigación más allá. Bueno, más que nada, bueno, personal, ¿no? Y esta vez tuvieron que explorar, bueno, sí, pues conocer un poquito más. Y informarse un poquito acerca de, igual, antimonumentos, ¿no? Vi que les pedían. Sí, 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 sí. Porque en el segundo ejercicio que era de tridimensión, nos pidieron agarrar un monumento de la Ciudad de México y como intervenir, hacer como una especie de maqueta en el cual, este, explico, bueno, sí, abordáramos como una forma de hacerlo antimonumento. En mi caso, si no mal recuerdo, este, agarré la estela de Tlatelolco y hice como una especie de cabezas con plastilina, porque eso sí, también nos pidieron material y teníamos que ocupar ese sí o sí. Solo de la lista que te dan ellos, ocupar solo de ahí, ¿no? Entonces hice como tres cabezas de plastilina, más aparte como un cañón apuntándoles. No recuerdo bien cómo lo justifiqué, pero esa es otra parte, de que era como una hora y media para cada ejercicio y otra media hora para justificar, sí, sí, sí. Y nos pedían como abarcar cierto número de palabras, si no mal recuerdo, eran trescientas. ¿Lo hacen a mano o cómo fue eso? Sí, eso fue a mano, a pluma. Yo cuando hice el examen, pues fue en línea, entonces, pues en Word, ahí ya te cuentan las palabras, ¿no? Pero entonces, ¿fueron a contarlas o sí iban una por línea? En mi caso, yo no las conté. Yo hago un cálculo que hice como doscientas y algo, no llegué a las trescientas. Pero sí vi que a muchos las estaban contando. No, así que pesado. Fue lo que nos pasó al otro día, en nuestro caso el examen abarcó el sábado y el domingo. El domingo fue un examen teórico en el cual nos pidieron como un ensayo, utilizando las lecturas que nos mandaron. Bueno, teníamos que hacer, nos dieron como cinco preguntas o cinco puntos clave, los cuales teníamos que desarrollar. En ese sí nos pidieron, si no mal recuerdo, entre quinientas y mil preguntas. Lo que aquí como que nos puso nerviosos. Mil palabras, ¿no? Ajá, en palabras, que diga, sí, en palabras. Lo que nos puso nerviosos fue que nos, en la hoja decía que la calificación mayor era mil palabras y la menor eran quinientas. Entonces, esas sí las estuve contando y, si no mal recuerdo, nos pidieron abarcar lo de Antimonumento, cómo se reflejaba una problemática en mi entorno. Entonces, ¿qué le recomendarías a quienes van a hacer el proceso este año? Les recomendaría. Bueno, el próximo. Vi que muchos como que buscaban un curso. Yo, en mi caso, este, pues no ocupé nada de eso. Siento que lo que a mí me ayudó fue como que ir formalizando esa parte de involucrarte en el medio del arte. Ok, investigar mucho por tu cuenta. Ajá, sí, investigar. Y sobre todo, esto ayuda mucho en el momento de la entrevista. Visitando museos, incluso si pueden buscar lugares donde exponer ya como un trabajo más formal. Ajá. Este, entonces eso como que te da muchas herramientas. Que lo dejen de ver como hobby, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Que es algo que muchas veces pasa. Incluso, este, en nuestro caso no nos pidieron portafolio. Ajá. Pero, en el caso de que este año lo presenten, como que formalizar esa parte ayuda mucho, sobre todo al momento de las obras. Sí, justo haremos, ya tienen el video de cómo hacer registro de obra. O sea, que creo que, bueno, sí en este caso no les pidieron, pero pues creo que es necesario, ¿no? Y también haremos uno del portafolio, como los lineamientos que tienes que seguir, como cumplir ahí con el check, ¿no? De, pues, lo institucional que nos piden. ¿Cómo fue este primer semestre para ti? Ya casi terminó, nos falta casi un mes, pero ¿cómo ha sido este primer semestre para ti? Este primer semestre, pues ha sido como tranquilo hasta eso. Pero, este, algo sí como que hay que tener en cuenta antes de entrar, es de que no esperen que en la escuela les enseñe mucho de técnica. Sí. Es más como una parte más conceptual, sobre todo algunos maestros que, este, sí se centran más en que desarrolles como ese pensamiento. Bueno, hay de los dos, ¿no? Igual hay profesores como súper técnicos, pero la gran mayoría son más conceptuales. En mi caso yo solamente tengo dos profesores así, que es uno de tridimensión, ahorita estamos viendo barro, escultura en barro, y el de dibujo, que ellos, este, sí se centran más como en que aprendas un poquito de técnica. Pero, por ejemplo, en bidimensión y en gráfica son como que más libres. Eso es algo como que me agradó de la escuela, que te dejan cierta libertad para que te autogestiones. Sí, sí, sí. Y nos van dando estos como lineamientos, ¿no? Para que tú vayas aprendiendo. O sea, es entre autodidacta, pero con muchísima orientación, ¿no? Sí. Como que no te dejan solo por completo. O sea, si necesitas ayuda o necesitas resolver algo, está el profesor para apoyarte. Sí. ¿Y qué opinas de la esmeralda? ¿Ha cumplido tus expectativas en este semestre? ¿O qué opinas? O la neta no dices, la regué. ¿O qué pasó? Sí me ha gustado. Lo que sucede es, a lo mejor, como que yo tengo cierto conflicto en que la escuela sea tan chiquita, sobre todo su comunidad. Sí. Sí. Que haciendo cálculos, no somos más de 400 personas en toda la escuela. Ajá. Entonces... Sí, pues somos 100 por generación, ¿no? Ajá. Entonces, como que esa parte sí me hizo un poquito de ruido, como que siempre ver las mismas caras es como que algo extraño, pero en general como que todo está muy bien. Yo lo veo, lo comparo, por ejemplo, te digo que conozco personas de la FAD, entonces está como que más completo, más atendida. ¿Aquí? Sí. Sí, creo que igual porque en la FAD son grupos muy grandes, ¿no? Y tienen sobrepoblación. Sobrepoblación, sí. Pues igual es una carrera de altísima demanda ya, porque la escuela igual es pequeña, ¿no? Ajá. Y también, pues este rollo que tuvieron del paro, que pues duró como cuatro meses, les afectó bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Igual si una persona de la FAD nos está viendo, estaría súper cool que nos platiques cómo es la escuela ya, pero bueno, ese ya es otro rollo, ¿no? ¿Recomiendas la Esmeralda para estudiar artes o qué opinas? Yo sí la recomendaría, pero sí precisamente como tener bien en cuenta que no vas a aprender mucha técnica, es más como aprender, este, llevar tus propios proyectos artísticos. Sí. Aunque igual, bueno, o sea, es que si no, no nos dan tanta prioridad en técnicas, pero siento que depende mucho también de los profes que lleves. Ajá, sí. Es como en la libre catedra. Y en el CMS en el que vayas también, porque siento que ya después en otros, por ejemplo, en cerámica, igual es conceptual, pero obviamente les enseñan muchísima técnica para aprender los materiales, ¿no? O sea, no es como que nada más vengas a conceptualizar, o sea, también te enseñan como más, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, eso es lo que te dan mucha libertad. Es más, depende más del profesor. Depende mucho del profesor que toque, porque hay, bueno, yo digo que, por ejemplo, en mi semestre de tridimensión fue como súper conceptual, la clase más conceptual que he tenido, y tú dices que para ti fue más técnico, ¿no? Con el profesor que llevas. Ah, sí, sí, sí. Entonces va a ir dependiendo más o menos ese lado. Creo que les quieras decir a las personas que hagan el examen este próximo año. Bueno, pues, que estén como tranquilas, este, si es un proceso un poquito difícil, entonces si no se quedan a la primera lo pueden volver a intentar. Este, pues sí, eso sería como que todo. Ok. Pues muchísimas gracias por habernos platicado acá tu experiencia, y pues nada, ahí te veremos en otro video. Adiós. Listo. Te me duro de la pierna. Amigo, andaba que... Te me duro de la pierna. Gracias por ver el video.